El lirio de la Patagonia ya descansa al pie de la cordillera junto a su familia, lejos del ruido y las polémicas que se produjeron con la intempestiva mudanza que movilizó a muchos vecinos de Pedro Luro y el resto de la región. Tras recorrer más de mil kilómetros, sus restos fueron depositados en una pequeña construcción, especialmente realizada para albergarlo. Rodeado de su comunidad mapuche, el acto fue sencillo y emotivo. Seferino ya está en su ruca. Nos encontramos en la pequeña localidad de San Ignacio, a 60 kilómetros de Junín de los Andes. En este lugar van a descansar finalmente los restos de Seferino Namuncurá, porque sus descendientes lo habían peticionado desde hace tiempo. Aquí existe una pequeña capilla, lo que ellos conocen como ruca, la casa que finalmente va a ser de morada del Beato Patagónico. Los restos de Seferino llegan desde Fortín Mercedes hasta este cultrum, elemento musical de origen mapuche. Y en este lugar, en la ruca, finalmente van a descansar. Los restos que llegan desde Pedro Luro son escoltados por jinetes, todos de la familia de los Andamuncurá, asentados desde hace muchísimos años en la zona cordillerana de la provincia del Neuquén. Y así demuestran la alegría de que el Beato Patagónico, el Lidio de las Pampas, Seferino Namuncurá, finalmente descanse aquí, junto a sus descendientes. En estos momentos permanece dentro de este auto que fue el que hizo todo el recorrido, hizo escala, también en algunas otras localidades como Chimpay, Fernández Oro, Noquén Capital y Plaza Wincul, para finalmente llegar hasta aquí, San Ignacio. La comunidad se va acercando y va, a su manera, acariciando la pequeña urna que contiene los restos del Lidio de las Pampas. ¿Qué es la emoción que lo envuelve? ¿Cómo lo caracteriza? ¿Cómo lo puede describir? Bueno, nosotros la emoción que lo envuelve es tener un familiar que tantos años que estuvo lejos de nosotros y hoy pudimos lograr, lograr y quebrar esa dificultad que había y poderlo tener acá con nosotros. Lo costó, esto es un sacrificio muy grande, por eso cuando lo juntamos sentimos alegría y lo da pena de paso porque uno no puede aguantar la emoción después de hacer una lucha tan larga, cuando muchos lo criticaban, cuando muchos lo decían, ¿qué van a hacer eso? No van a traer ni una cosa acá. Hoy llegaron los retachos, pero ahí están. No son mentiras, no les macaneamos a nadie. ¿Qué va a pasar de ahora en más? ¿Cómo va a ser custodiado el lugar? ¿Está resguardado? Sí, bueno, el lugar está ahí adentro, es un lugar muy seguro, como usted lo está viendo ahí. Creo que no van a llegar y entrar como se le ocurra, ¿no? Sí, ahí se está haciendo una ruca para un cuidador. Acá van a haber cuidadores según dos, tres, cuatro, no sé cuánto vamos a ir poniendo de acuerdo a la necesidad de que haya. ¿Y se espera una importante ceremonia el próximo once cuando se cumpla un aniversario de su beatificación? Y justamente en el 11 de noviembre, que no sé si va a ser ese día o un día sábado, pero en esa fecha vamos a hacer todo, vamos a inaugurar todo esto, vamos a hacerle la fiesta a Seferino, la fiesta que él merece a su llegada acá. Seferino nació en Chimpay, su cuna es de Río Negro, pero ustedes en realidad vinieron aquí luego de que finalizara la conquista del desierto. Claro, mi abuelo llegó acá en 1900, cuando le habían dado tierra en Chimpay, después porque eran tierras buenas, bueno, como usted sabe muy bien, al indio siempre lo echaban a la parte más fea, a la cordillera, donde se murieron de hambre por ahí. Ese es el trato que lo dio el gobierno en esos tiempos, no es mentira eso. Y bueno, gracias a Dios, somos duros y no morimos tan fácil, y todavía estamos. Y acá estamos en la lucha. Y de esta manera comienza la rogativa, una rogativa muy especial, de origen mapuche, que él dándole la bienvenida a Seferino, aquí a su tierra, en San Ignacio, todos preparados con un vaso en sus manos. Si se preguntan qué hay en esos vasos, contienen hierba con agua, y algunos sostienen también a algunos yuyos, y de esta manera van a regar la tierra, dándole gracias por esta gran oportunidad que le dio la vida. ¡Gracias!